Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por esta presentación tan fantástica de mi persona. Me gustaría haber tenido mi cámara para haber sacado una foto de la presentación. Una pena. Bueno, yo me llamo Charlotte y yo voy a hablar esta tarde un poquito acerca de la política de innovación que tenemos en Suecia y también lo que hacemos nosotros en Vinnova. Vinnova es uno de los actores principales en mi país en este esfuerzo de promover un clima de innovación. Pero en primer lugar, tengo que decir que es la primera vez que he venido aquí como profesional, así que he visitado la zona como turista, pero es la primera vez que vengo aquí como profesional y esta tarde he hablado con varios de ustedes. Me han hablado de algunos de los proyectos que ustedes están realizando y tengo que confesar que me siento impresionada con la actitud que ustedes adoptan en cuanto a la innovación, cómo están intentando implantar estos proyectos. Y ese enfoque multidisciplinar, porque esto es una piedra angular de todo lo que nosotros hacemos en Suecia y sobre todo dentro de la agencia Vinnova. Suecia, entonces durante muchos años, muchas décadas incluso, se ha centrado muchísimo en la educación, en la tecnología y también en la ciencia. Aquí podemos ver con un ejemplo los premios Nobel. Aquí podemos ver la ceremonia de los premios Nobel. Ese es algo que nosotros celebramos todos los años y se nos conoce en todo el mundo por estos premios. Esta tradición de invertir y mucho en la tecnología y en la ciencia ha dado lugar a esta situación. Es decir, tenemos muchísimas empresas muy grandes que nacieron en Suecia, pero hoy en día tienen una presencia en todo el mundo. Nosotros, yo creo que somos el país que ha producido, que ha generado más empresas globales per cápita en todo el mundo. Aquí vemos algunos ejemplos de estas empresas. Son empresas con presencia en todas las industrias del mundo, desde la moda, la ingeniería, a la banca, a la música también, etcétera, etcétera. Pero no solo estamos hablando de empresas grandes, aunque es verdad que forman una parte muy importante del sector privado en Suecia, pero tenemos desde hace bastantes años, nos hemos centrado mucho también en las piñas, en pensar cómo podemos generar nuevas empresas para el mercado. Y, de hecho, el año pasado, Estocolmo fue el sitio en el mundo, bueno, justo después de Silicon Valley, fue la región que generó el mayor número de unicornios. Unicornios es lo que se le llama a las empresas tecnológicas que valen más de mil millones de dólares. Tenemos entonces empresas grandes, empresas más pequeñas y luego startups, empresas nuevas en diferentes sectores. Y, gracias a todo ello, nosotros hoy en día somos una nación líder en Europa. A veces hacemos un tipo de concursos de belleza en cuanto al clima de innovación. Nosotros somos el número uno, número dos, número tres, un poco depende de cómo miden estas cosas, pero, como suecos, normalmente no nos gusta hablar de nuestros propios logros, pero lo tengo que hacer ahora, porque es un logro real, un logro muy importante. Para un país pequeño que está muy lejos del centro de Europa, nosotros representamos solo el 0,13% de la población del mundo. Somos un país muy pequeño en población, aunque es verdad que tenemos una superficie muy grande. El año pasado, perdón, la semana pasada llegamos al umbral de 10 millones de personas. Tenemos una población de solo 10 millones. Somos un país muy pequeño. Pero, a pesar de ello, somos un país líder en el campo de la innovación. Y así hemos estado durante bastantes años. Entonces, ustedes quizás se estarán preguntando, pues, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo logramos todo eso? ¿Cómo hacemos que funcione? Bueno, hemos oído algunos ejemplos y algunos factores, pero para darles la versión corta, tengo que decirles que si ustedes viviesen en un país con el clima que nosotros tenemos en Suecia, tienes que ser innovador por sobrevivir. Simplemente es cuestión de supervivencia, porque hace mucho frío en Suecia. Con lo cual, es algo que nosotros llevamos en el ADN. Nosotros venimos de una situación muy pobre, con una población muy pequeña, mucha superficie. Tuvimos que mirar no solo lo que estaba pasando en los países nórdicos, en nuestro propio país, sino lo que estaba pasando en el mundo entero. Y así hemos podido desarrollar nuestra innovación. Y innovación, como he dicho antes, es algo que llevamos en nuestro ADN. Pero bueno, para hablar de cosas un poco más serias, yo creo que tenemos una cultura de la innovación. Nosotros, desde el principio, desde las guarderías hasta la universidad, a la vida laboral, en todos estos ámbitos, hacemos un esfuerzo especial para promover la creatividad. No, nuestros estudiantes no aprenden las cosas de memoria, sino aprenden cómo aprender. Porque hoy en día tenemos muchísimas herramientas digitales, no tiene ningún sentido aprender las cosas de memoria. Es mucho más importante aprender cómo encontrar información nueva y cómo utilizar esta información de una forma inteligente. Eso también ha dado lugar al hecho de que nosotros tenemos un gran dominio de la tecnología y adoptamos la tecnología de una forma muy temprana. Nuestra población está encantada de utilizar cualquier nueva tecnología. Somos un buen mercado para testear cualquier desarrollo tecnológico. Y hoy en día y en el futuro, yo creo que vamos a seguir siendo líderes en ese aspecto. Pero me gustaría hacer hincapié en una cosa. Una cosa en la cual yo creo que los suecos sí que tienen una ventaja competitiva, sobre todo en comparación con países como la India o China. Y esto es nuestra capacidad de colaborar. Colaboración transfronteriza, entre diferentes sectores, a través de diferentes jerarquías, etc. Y eso es algo que no he visto en ningún otro lugar. Pero ustedes también, tengo que decir, me parece que son muy buenos colaborando. Esa es la impresión que yo tengo, por lo menos. Y puede ser el hecho también de ser una región pequeña. Ser una región pequeña muchas veces te empuja a colaborar. Porque, claro, es imposible seguir trabajando cada uno en sus sectores porque no suman. No hay una masa crítica. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros en nuestro sistema de gobernanza, en la manera de organizar diferentes proyectos, ahí vemos que siempre estamos colaborando. Y es muy difícil de copiar. No podemos copiar y pegar de esto. Porque estamos hablando de capacidades tipo soft, capacidades más intangibles. No podemos aprender a colaborar en un libro simplemente leyendo sobre ello. Hay que ponerlo en práctica para aprenderlo bien. Bueno, somos muy buenos, ¿no? Porque aquí estoy hablando de lo bueno que somos en Suecia. Entonces, se pueden preguntar, entonces, ¿por qué tener una política de innovación si son tan buenos en Suecia? Si es algo que llevamos 100 años haciendo, ¿por qué tiene que venir el político de turno para decirnos cómo debemos innovar? Bueno, desde hace algunos años tenemos un Consejo de la Innovación, un Consejo que preside el primer ministro. Tenemos un Ministerio de la Innovación y también tenemos la Agencia de la Innovación, la cual represento yo. Voy a hablar, entonces, les voy a dar tres razones, tres razones para explicar, aunque siendo tan buenos, por qué no nos podemos relajar, por qué tenemos que centrarnos todavía en el futuro. Y en primer lugar es porque vivimos en un mundo cambiante, un mundo que cambia a una gran velocidad. No sé si ustedes saben qué representan estas imágenes. Después, la inauguración del Papa, del anterior Papa, en el 2005. Aquí podemos ver la imagen de arriba. Y luego abajo vemos la inauguración del Papa actual. Y en estos años podemos ver cómo la tecnología ha cambiado el comportamiento y cómo reaccionamos nosotros como personas, como humanos, en diferentes situaciones. Esos son cambios que van a una velocidad cada vez mayor. Pensar que porque ayer fuéramos buenos, mañana también vamos a ser buenos. Esto ya no vale en los tiempos que corren. Otra razón que quería compartir con ustedes es lo mismo que se ha escuchado antes. Hay varios retos o quizás son también oportunidades. A mí me gusta más pensar en términos de oportunidades. Si miramos cómo hemos organizado la tecnología en recientes años, nos hemos organizado en torno a la tecnología, el envejecimiento, el urbanismo, etc. Y sabemos que no son retos temporales que van a desaparecer en un corto plazo de tiempo. No, son retos muy importantes que requieren nuevas soluciones, soluciones buenas, innovadoras, no solo aquí en Suecia o tampoco en Europa, sino en todo el mundo. Los países, las regiones que puedan conseguir buenas soluciones a estos retos, si podemos hacer eso, sabemos que vamos a tener éxito en el futuro porque va a haber unas oportunidades de negocio muy importantes en relación con estas áreas. Y, claro, eso requiere también un nuevo tipo de organización. No vamos a poder organizarnos de la misma forma en el futuro. No vamos a poder resolver los problemas del futuro de la misma manera que hemos resuelto los problemas del pasado. Yo soy ingeniera y los ingenieros muchas veces somos muy buenos resolviendo problemas. Pero, si vamos a buscar soluciones que sean realmente sostenibles en el futuro, no podemos ser solamente los ingenieros que nos pongamos manos a la obra para resolver los problemas y tener nuevas soluciones. Necesitamos trabajar todos juntos. Tenemos que hacer partícipe a la sociedad, a todo el mundo, si queremos realmente tener soluciones sostenibles. Eso significa que la innovación en las empresas no es algo que concierne solamente al Departamento de Innovación e Investigación. La innovación es cuestión de pensar de forma diferente, hacer lo que hiciste ayer, hoy mejor y mañana mejor todavía. Y eso es algo a que todo el mundo debemos contribuir en nuestras maneras distintas. Entonces, tenemos un mundo cambiante, tenemos retos globales que requieren nuevos enfoques y también necesitamos tener un sistema más inclusivo. Esto es un enfoque muy importante del gobierno sueco. Tenemos un primer ministro muy dedicado, muy comprometido, que se centra mucho en la innovación. Se ha fijado un objetivo, que Suecia debería tener la tasa de desempleo más baja de Europa para el 2020. Y una manera de conseguir esto es centrarnos mucho en la innovación. Cuando hablamos de la innovación, ha habido diferentes generaciones. Hace unos 50 años decíamos, vale, pues hay que invertir más y más de básica, con lo cual vamos a generar nuevos conocimientos que darán lugar a nuevos productos, etc. Eso fue la primera generación, nosotros llamamos la generación de la mano invisible. Y luego en los años 70, los años 80, empezamos a darnos cuenta de que eso no era suficiente, que tenemos que construir un sistema alrededor de las universidades, alrededor de las instituciones, donde se estaba creando ese conocimiento, para aprovechar mejor este conocimiento, los resultados que se estaban generando. Y luego llegamos a la tercera generación. Empezamos a hablar de sistema de innovación, de clústeres, de semilleros, de incubadoras, etc. Y hoy en día estamos realmente hablando de la innovación para traer un cambio de sistema. No solamente estamos hablando de construir una estructura, sino más bien de poner un reto clave en el centro de la atención y luego traer a todos los actores y implicarles todos en la búsqueda de una solución innovadora para este reto. Suecia ha identificado cinco áreas desde hace un año, más o menos. Cinco áreas que son las áreas principales que van a ser los motores de la innovación en nuestro país. Estas cinco áreas van a ser la siguiente generación. Aquí nos vamos a centrar en el transporte del futuro, de las ciudades inteligentes, las smart cities, también de la economía circular basada en la biología y las ciencias de la vida, y una industria conectada trabajando con nuevos materiales. Esas son las cinco áreas y nosotros tenemos la tarea de ayudar al gobierno a identificar los diferentes proyectos que están en marcha en Suecia para que puedan ayudar a conseguir estos objetivos. El papel, perdón, una cosa importante dentro de estos proyectos es tener un buen liderazgo político. Se trata de tener una visión clara acerca de qué tipo de país queremos ser en el futuro. Y creo que aquí no hay que subestimar la importancia de un claro liderazgo político, porque es una de las fuerzas más importantes para que no simplemente tengamos miles de diferentes actividades inconexas, sino tener actividades conjuntas que se nutren las unas a las otras. Es importante tener un escenario nacional para juntar, para unir esfuerzos. Suecia es un país muy grande, bueno, es un país muy largo, mejor dicho, entonces tenemos que tener una conexión con lo que está pasando en el norte, en el sur, porque hay una distancia geográfica importante. Y tenemos que identificar los cuellos de botella. A veces esos cuellos de botella no tienen nada que ver con la ciencia o el desarrollo de la tecnología. A veces tienen que ver con la normativa, la gobernanza u otros factores. Y si queremos cambiar el sistema, tenemos que abordar estos cuellos de botella. Por ejemplo, hablando de los sistemas de transporte de siguiente generación, la tecnología existe, está ahí, pero hace falta realzar mucho trabajo en el campo de la gobernanza y qué tipo de normativa vamos a desarrollar para tener ese sistema de última generación y de mover todo esto, pasarlo del entorno de testeo y de pruebas a la realidad. ¿Qué hacemos entonces en Vinnova? Bueno, somos unos 200 empleados. Nosotros dependemos del Ministerio de Industria e Innovación, pero somos una agencia independiente, pero el Ministerio nos da un poco las pautas, nos dice las pautas de qué tenemos que hacer. Tenemos una sede en Estocolmo, también tenemos una pequeña oficina en Bruselas, porque nosotros somos los representantes de Suecia dentro del programa Horizonte 2020. Y también tenemos un pequeño, un agente, un agente tenemos en Silicon Valley para hacer el seguimiento de lo que está ocurriendo en esta región. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos muchas cosas, pero para resumir, diría que lo principal es que intentamos asegurarnos o intentamos fomentar el hecho de que las inversiones que se hagan en la investigación y el desarrollo se centren en crear soluciones a problemas reales en el mundo real, no para resolver problemas que a veces son generados por los investigadores ellos mismos. A través de la financiación, también ofrecemos diferentes oportunidades a emprendedores, a pymes y también a empresas más grandes, les damos la oportunidad de probar nuevas ideas para saber si van a ser rentables o no antes de llevar estas ideas al mercado, antes de acceder a una financiación privada por parte de los bancos, etc. porque muchas veces necesitan más pruebas, más evidencias de la rentabilidad de sus ideas. Y por último, pero no por ellos ello menos importante, nosotros decimos que la innovación ocurre cuando las personas reales, carne y hueso, se juntan. personas de diferentes contextos, con diferentes trayectos, de diferentes historias, de diferentes sectores, cuando se junten. Y nosotros, a través de nuestros proyectos, de congresos, de seminarios, seminarios, etc. Diferentes eventos, en definitiva, nosotros ofrecemos a estas personas la oportunidad de juntarse, de conocerse, de hablar. Porque la tradición de financiar la investigación es simplemente dar dinero a los investigadores. A ver, no quiero que me malentiendan. Nosotros necesitamos a los investigadores, invertimos en la investigación, porque es importante que los investigadores puedan desarrollar sus destrezas dentro de su entorno. Pero también necesitamos esta interconexión entre diferentes proyectos e investigaciones. Tenemos una agencia paralela que financia la investigación básica. Pero si tenemos a los investigadores que quieren hacer lo que siempre han hecho en el pasado, no pueden conseguir fondos de parte de Vinnova. Tienen que buscar un socio. Tienen que mostrarnos que esta es una nueva manera de colaborar. Donde la innovación o el conocimiento que tienen los dos socios, cuando se juntan, va a traer algo nuevo, va a generar algo nuevo. Es algo trans, siempre algo que no ha pasado en el pasado. Y ahí es donde entra Vinnova. Y es ahí donde Vinnova desempeña un papel muy importante para cambiar el paisaje, no simplemente hacer más de lo mismo. Nosotros financiamos unos 2.000 proyectos cada año. Podemos hablar de pequeños estudios de unos cuantos meses a proyectos más largos que pueden durar entre 5 o 6 años. Nosotros proporcionamos el 50% de la financiación. Nosotros damos becas, pero nosotros solo cubrimos el 50% del coste. Y el otro 50% tiene que venir de los socios, porque es una muestra de compromiso y que merece la pena que el gobierno invierta en estos proyectos de alto riesgo. Entonces, podemos decir que nosotros quitamos el 50% del riesgo para las empresas, para los emprendedores, etc. Y nosotros, normalmente, cada proyecto tiene cuatro socios o cuatro partes interesadas. Pero bueno, tenemos un gran elenco de diferentes proyectos. Tenemos proyectos muy pequeñitos, hasta proyectos de gran envergadura, con 15 socios distintos. Y ahí podemos tener un efecto palanca muy importante. Y también esos proyectos suelen arrojar resultados realmente calvo y de tiempo. Nosotros, entonces, tenemos esa iniciativa de abajo hacia arriba, una iniciativa promovida por el gobierno con estas cinco áreas distintas que he mencionado. Pero para plasmar todo esto, tenemos lo que nosotros llamamos programas de innovación estratégica. Ahí trabajamos con el gobierno, pero son los socios, son los actores ahí en la sociedad que vienen, que acuden a nosotros y que nos convencen que ellos tengan una visión que merezca la pena hacer realidad. Hoy en día tenemos unos 16 programas. programas distintos. Y aquí trabajamos la industria, el mundo académico, diferentes organizaciones, sindicatos y diferentes organizaciones. Todas ellas trabajan de forma conjunta para establecer la agenda y la visión que nos va a decir cómo tiene que ser Suecia dentro de unos años en diferentes áreas. Tenemos programas en muchas áreas distinto, nuevos materiales, nuevos materiales ligeros, la electrónica, por ejemplo, la construcción, sistemas de producción, la automatización de procesos, etc. Y todo esto ha dado lugar a la siguiente situación. En vez de solo tener 200 personas que trabajan en Innova, gracias a estos programas, tengo otras 500 personas que están trabajando para Innova Suecia, definiendo las visiones, fijando los objetivos. Con lo cual, esto es una manera muy eficaz de convencer a la gente para que trabaje para una cantidad realmente pequeña de dinero, pero no hay que decirles porque si no se van a dar cuenta. La innovación es algo clave en todo lo que hacemos. También diría que el 75% de todos los proyectos que nosotros financiamos también tienen un componente digital. El mundo digital es muy importante. Hasta hace poco la parte digital de la cartera de Innova se limitaba básicamente a las empresas de telefonía. Pero hoy en día el mundo digital se ha impregnado todos los sectores, incluso el sector de la moda. Porque es una tecnología que permite hacer muchísimas cosas, permite ser más eficaz y permite generar nuevos productos y nuevas soluciones. También nos centramos mucho en las universidades en Suecia. Porque para nosotros son una pieza clave, una pieza crítica en todo el puzzle. Es importantísimo tener una población bien educada en el futuro. Tengo que decir también Bueno, no diría que nuestras universidades funcionen mal, porque no es cierto, pero podrían funcionar mejor. Hay un potencial de mejora, de adaptarse a los tiempos actuales y no quedarse ahí en el mundo tal y como era hace 400 años. Estamos intentando convencerlas para que abran más las puertas, tener un mayor flujo de personas, de la sociedad, del mundo empresarial, para que analicen cómo pueden construir buenas estructuras para aprovechar las ideas que salen de los estudiantes, de los investigadores, etc. Tiene que ver básicamente con adoptar esta actitud. Si estamos hablando de instituciones que muchas veces tienen 200, 300 años de historia y se trata de adaptarse a los tiempos modernos. El sector público es muy importante en Suecia y si no incluimos el sector público en nuestros procesos de innovación no vamos a poder implantar gran parte de las nuevas tecnologías que están saliendo. Por ejemplo, hemos hablado del envejecimiento antes o nuevos sistemas de transporte, etc. El sector público no es muy maduro a la hora de trabajar con la innovación, con lo cual queda mucho trabajo por hacer. Nosotros incidimos mucho en el liderazgo dentro de la innovación de atreverse a hacer cosas distintas y tenemos un instrumento que podremos utilizar mejor en toda Europa y tiene que ver con la compra pública en el mundo, en el campo de la innovación. Pero muchas veces falta un sistema legal un poco más flexible que nos permite adoptar estas medidas y hacer que esta idea sea una realidad. Pequeñas empresas, las pymes, son muy importantes. Como he dicho antes, nosotros generamos el mayor número de unicornios en el mundo. somos la segunda región después de Silicon Valley, pero aún así tenemos muchas pymes que experimentan muchas dificultades y que faltan la capacidad o no son capaces de conseguir el dinero que necesitan para probar sus ideas. Entonces, nosotros tenemos una partida dentro de nuestro presupuesto dedicada exclusivamente a las pymes para ayudarlas a mejorar y desarrollar sus ideas. Cerramos una convocatoria la semana pasada y recibimos unas 800 solicitudes y vamos a poder financiar solamente 100 de ellas. Y, finalmente, tenemos la colaboración internacional y el hecho de participar en el programa de investigación más grande de Europa, Horizonte 2020. Todo esto es muy importante, es una prioridad para nosotros en Suecia. Estamos gastando mucho dinero en Suecia, pero somos un país pequeño. Gastamos mucho dinero, pero somos un país pequeño. y si no nos juntamos con otros países, otras regiones en todo el mundo y también en Europa, entonces no vamos a poder tener éxito sobre todo a largo plazo porque las cosas van cambiando tan rápidamente que sin una buena colaboración, sin estos polos de innovación donde ocurre mucha innovación, sin estas herramientas, sin esta colaboración, vamos a perder nuestra ventaja competitiva en el futuro. Esta ha sido entonces mi última diapositiva, esto es un poco una visión global de lo que estamos haciendo en Suecia. Yo veo muchas similitudes entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en Suecia. Seguramente habrá muchas diferencias también, pero yo creo que el enfoque es bastante parecido aquí y allí, entonces es algo que nosotros compartimos. Muchísimas gracias Pusho, thank you.